El Coliseo Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Virardot de Medellín continúa recibiendo a todos los aficionados al voleibol, además de las deportistas, donde ya van cinco días de competencias del Torneo Abierto Prejuegos Nacionales de Voleibol Femenino 2012. Seis seleccionados son los participantes, Antioquia, Cauca, Caldas, Tolima, Bogotá y Colombia, en este evento que es preparatorio para los Juegos Nacionales que se realizarán en los departamentos de Cauca, Córdoba y Norte de Santander en el mes de noviembre. Además, la Liga Antioqueña de Voleibol realiza este preparatorio para que el seleccionado del departamento observe su nivel en cuanto a las otras delegaciones que están participando. El torneo se extenderá hasta este viernes 3 de agosto, donde las deportistas de Antioquia seguirán buscando el objetivo de alcanzar el buen rendimiento en esta disciplina.